Gracias, Pedro. No me lo agradezca. ¿Para qué están los amigos? La verdad que no sé para qué están. ¿No querés? ¿Que me quiere acompañarte? No, no, está bien, está bien. Yo quería que usted me acompañara por la calle nada más. Porque ando como... Ando tan angustiada. Porque anoche casi no pude dormir. Pero me hubiera llamado a mí, mi pendejita virgen. Y yo te hubiera hecho un masaje relajante. No, no es cuestión de masaje. Lo que pasa es que justo arriba de mi cama, en el techo, hay como una mancha de humedad. Y yo no sé, con el tiempo se ha ido agrandando esa mancha. Y tiene toda la forma... La forma como de un monstruo. Y yo siempre sueño que ese monstruo se me viene encima. No sé. Bueno, bueno, chiquita. Después paso a buscarte. Gracias, Pedro. ¡No la mate! ¡Baje esa pistola! ¡No! ¿Qué pasa? No, no es nada, no es nada. ¿Se siente bien? No, sí. Bueno, bien no me siento, pero tampoco me siento mal. No sé. Me siento rara. No, rara no es la palabra. Estoy como... como extraña. No. Estoy como... No sé, como una intriga. Tengo... No, es impaciente. Ya la voy a atender. ¿Me dejas dormir con la señora? Sí, sí, no se preocupe. No hay apuro. Hay cada loco. ¿Vio ese tipo que descuartizó a la esposa? ¡Qué barbaridad! ¡Quieto! Dejé esa espada. No me obligue a disparar. ¿Qué está haciendo? Dejé ese paraguay ahí y no lo llegue a abrir acá porque trae mala suerte. Sí, perdón. Discúlpeme. La verdad que no sé qué me pasa. No lo voy a abrir acá. No se preocupe. ¡Ay! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Se me abrió solo. Discúlpeme. Anda, sentate ahí que te toca a vos. Bueno, ¿qué te vas a hacer? No, ¿sabe qué? Quería si me corta las puntitas nada más, pero poco, porque no me gusta que sean muy cortitos. ¡Ah! No, 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 no!